El Algeciras Club de Fútbol ganó en la ida por 0-2 al Club Deportivo Cabecense, en la que fue la novena jornada de liga en el grupo décimo de tercera división, un encuentro disputado en el municipal Carlos Marchena, en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan. Los de Guti completaron un encuentro muy serio en defensa y con acierto en la parte delantera. Pablo Ganet y David Camps fueron los goleadores de aquella jornada. Si miramos los encuentros anteriores, jornada 1 de la temporada 2014-2015, el Algeciras visitaba al Cabecense. Ambos equipos se marchaban al vestuario con 0-0. Cuando tan solo se habían disputado unos minutos de la segunda mitad, llegaba el primer tanto de los locales. El primer gol lo hacía Guti en minuto 5 y más tarde, de nuevo Guti volvía a marcar para los locales. Maiket consiguió anotar y poner el 2-1 en el marcador, pero los tres puntos se quedaron en las cabezas de San Juan. Partido de vuelta 4 de enero en la jornada 22. En Algeciras se disputaba el liderato con el Gerena y no podía permitirse el tropiezo. El cabecense se ponía por delante en el marcador en el minuto 36. Gol de Reguera. El Algeciras no tenía suerte y los remates que hacía a puerta no entraban. Al descanso 0-1. En el 86, Willy anotaba el gol del empate. Y la remontada era posible y llegaba in extremis en el minuto 89. De nuevo con Willy como protagonista. Los últimos tres encuentros se han saldado con una victoria para los sevillanos y dos para los algecireños. El domingo a las 12 los de Guti no pueden fallar en casa si quieren mantenerse en la zona alta de la tabla.